¡Suscríbete! ...por estarse metiendo en lo que no le importa, mi amor, pero tengo que felicitarla. ¿Por qué? Porque, mi amor, en Santiago le van a hacer un parque. ¿Cómo? El parque Fefita la Grande. Pero será un parque de dinosaurios. No. Un zooberto, pero ya. ¡Tírala! Con esta obra, que además de hablarle una buena noticia, no solo que yo vengo a dar el primer Picasso, es que desde que inicie no nos vamos a detener. Hasta que la comunidad ya la tenga inaugurada. El Departamento de Obras Públicas de la Alcaldía tiene un equipo de ingenieros que supervisa bien. Pero yo también superviso, así que... Que me guardan esas fechas también. Que me den el corazón. Señores, que le van a cambiar el nombre por Jurassic Park, Fefita. ¿Cómo? Me dicen, señores, que todas las personas que aún conserven a sus tiranosaurios rex. Indominus rex. Y todo lo que termine rex, lo pueden ir a pasear. Yo quiero felicitar a todo lo que me dio en este caso. Al Alcaldía, mi amor. Al Alcaldía, mi amor. Sí. De verdad, por seguir apoyando a Fefita, que Fefita es parte de República Dominicana. Y él siempre apoyando la cultura. Y esto hay que aplaudirlo, de verdad. Claro, un aplauso para mi amor. Nuestro amigo Aver, mi cielo. Mientras que Roberto Salcedo puso un mono y una jirafa. Claro, mi vida. Aquí le hacemos uno. Ok, mi vida. Así.